Algo energéticamente muy fuerte, no te corresponde, dáselo, es de él, no es tuyo, no lo vas a retener por él, ¿sale? Sí. Por favor, deja que todo lo demás se acomodan. Ok. Y trabaja en ti, por favor. Gracias. No preocupes ni ocupes a tu mamá de esta manera. Gracias. Gracias a ti, gracias. O sea, reconocete y realmente date cuenta lo mucho que vales y lo que estás dispuesto a dar, eso es oro molido. Claro. Es lo más importante, ¿no, Irene? Sí, absolutamente. Tienes que trabajar mucho en ti. Como bien lo dijo Rocío, no viviste un duelo completo y te agarraste de 10 como para salir adelante como si fuera tu salvavidas. En ese sentido también cualquier relación se ahoga. Ahogas a cualquier persona a la que necesitas, porque no podemos necesitar, sino acompañar. Entonces tú tienes que aprender a ser autosuficiente emocionalmente para después compartir la vida con alguien y no agarrarte de alguien que finalmente va a terminar ahogada junto contigo. Claro. Entonces es muy importante que trabajes en tu, reforzar tu autovalor y por supuesto cerrar el ciclo de la tragedia tan dolorosa que viviste para poder salir adelante y encontrarás a alguien que verdaderamente te valore y te quiera por lo que eres y como eres, no que te utilice. Claro. Y eso depende de ti. Pero en serio hazlo. Gracias, Rosa. Bueno, naturalmente pues no podemos utilizar ni cosificar a una persona, que siempre y siempre lo haré. Defender a los menores es primordial. No tiene por qué pagar ni pasar por circunstancias que de por sí ya viene una separación, ya vienen circunstancias complicadas por lo que ha vivido, por lo que ha visto. El exigir y el pedir que esté conmigo, que no se vaya. Pero si le pasa algo no cosifiquemos a las personas. ¿Por qué? Porque el principal afectado o la afectada va a ser ella. Creo que está muy pequeña, a pesar de ya poder tener una decisión de con quién estar o no, no creo que esté preparada para comprender cognitivamente los problemas por los que están atravesando los adultos. Dejemos que sea menor, dejemos que sea niña. Ya llegará un día en el que sea adulta y tendrá que afrontar esas responsabilidades. Pero hoy no, no por ahora. Y ojalá puedan, que tú puedas permitir a tu hija que vea a alguien que ha fungido como un papá, que lo ha sido y ella no tiene por qué pagar toda esta situación tuya. Y sí sería bueno quizá para los dos poderse seguir viendo eventualmente como amigos. Sí, por el bien de la niña. Por el bien de la niña, que se acostumbra a ti durante seis años. Pero que también no confundió el simple hecho de que si yo le presto a mi niña, quiere decir que ya hay otra vez contacto entre nosotros. No, claro, que dejarlo súper claro, que es un asunto de una relación con la niña, no contigo. Que no lo tomes de pretexto tampoco, ni malentiendas. O sea, hay mensajes que de pronto nuestro cerebro como que lee de forma distinta, no, que sea una relación con la nena y que la nena sepa que es un amor y es un cariño hacia ella, doña Rosa. Un interés hacia ella como menor, como parte de la familia. Y ya ella, dado el momento, llegado el momento a los 18 años, tomará sus propias decisiones. Y por otro lado, es delicadísimo tener documentos que no sean de nuestra identidad. Podemos tener documentos que quizás no sean de nuestra propiedad, porque hay una prenda, porque hay una garantía, porque hay algún tipo de contrato. Porque no los encargan, no los resguardan. En una posesión hay otra forma de acreditar por qué los tengo. Pero el hecho de que sean documentos de identidad y más de una persona extranjera es delicado, muy delicado. Cualquier persona que nos esté viendo y que tenga documentos de otra persona que no sean ellos, es un delito que se llama violencia patrimonial. Y además en la vía penal también tiene un tratamiento especial. Tenga mucho cuidado. Así que entrégalos. A ti no te sirven de nada y los documentos no dicen tu nombre. Es en el nombre del Señor. Muchas gracias, Rosita. Le corresponden al Señor. Por favor. Sí, Rosita. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta luego.